Parafraseando una vieja y exitosa película, podríamos decir, lo que el viento nos dejó, lo que el viento nos ha dejado a los villamarienses, a los cordobeses y en otras partes, otras provincias del país también. Ha sido absolutamente protagonista, por eso comenzamos el noticiero de hoy en vivo y en directo para más de 60 localidades, hablando del viento. Ya te vamos a contar qué pasó en Villamaría, ya te vamos a contar lo que pasó en Villanueva, hablando de localidades cercanas, quien más complicaciones tuvo fue Etruria, donde algunas fotos que nos han llegado por las redes sociales demuestran que realmente el viento no solamente fue importante, sino que trajo algunas complicaciones. Tenemos en línea a Barabal y su Intendente, gracias por atendernos, bienvenido. Hola Héctor, buenas noches y buenas noches a toda la gente de Villamaría que nos está escuchando y la región. Héctor, qué tan complicado estuvieron ustedes mientras vemos fotos en donde, por ejemplo, parte de una tapia o algo similar cayó sobre un coche. Así es, ha caído parte de una tapia sobre un vehículo. Gracias a Dios, lo que tenemos que decir es que gracias a Dios no ha habido consecuencias personales, digamos que es lo más importante en este tipo de eventos como el que sucedió hoy con el viento sureste. Pero bueno, ha caído una tapia sobre un vehículo, ocasionándole daños y también ha volado el techo de la sede en construcción que tiene el Club Esportivo Talleres en el centro de la localidad. Están echando con chapa la planta alta y ha volado el techo. Ha caído sobre el techo del Cine Teatro Municipal, causándole daños también al Cine Teatro Municipal. Tenemos algunas chapas rotas, algún cielo rojo que se ha caído también en el Cine Teatro Municipal. Y tuvimos que cortar la ruta, o hacer, mejor dicho, no cortar la ruta, sino hacer un tendío para que la ruta pasara, la gente desviara por el pueblo porque quedaba un pedazo de techo que se podría desprender en cualquier momento y causar daño a algunos de los transeúntes o a algunos de los vehículos que pasaran por ahí por la ruta cerca del lugar del lecho, Héctor. Estamos viendo imágenes en estos momentos, tanto del coche como la edificación en construcción, la cual también ha sido muy dañada, Barabal. Así que la tranquilidad para la gente de la región es que no hubo daños a personas. No, gracias a Dios no hemos tenido reportes de daños personales, que es lo más importante en estos casos. Lo demás es muy lamentable también, pero bueno, son cosas materiales. Sabemos que es un momento difícil para todo lo material también, pero bueno, cuando no hay complicaciones a nivel de seres humanos, es decir, lo demás, todo se arregla con un poco más de tiempo, un poco menos de tiempo, doctor. A esta hora, Héctor, ¿cómo están? No, ahora está llovido 5 milímetros. Ahora está calmo, pero no sabemos si va a seguir lloviendo o no. Es decir, la verdad que es una época que normalmente no llueve en nuestra zona, en nuestra localidad, ahora venía a haber una tormenta bastante importante, bastante eléctrica, hace un par de horas, cayeron 5 milímetros y ahora está tranquilo, pero bueno, está todo cubierto como para seguir lloviendo. Intendente, muchas gracias por habernos atendido. Que tenga una buena noche. Muchas gracias a ustedes por permitirme llegar a toda la región y muchas gracias por llamar, un gusto como siempre. Bien, nosotros avanzamos para contarte lo que ha pasado en Villa María y en Villa Nueva, que ha sido bastante más benévolo, puede decirse, en comparación con lo que ocurría en Etruria. Vamos a ir con algunas fotografías ilustrativas para contarte un poquito de lo que pasaba, en este caso en particular con un video. El video tiene audio, que me diga el director y si no, lo voy comentando arriba. Con audio, vamos al video. Esto pasaba hoy, fíjense lo que es. Esto es Villa Nueva, me ayudan desde control. Bueno, yo les voy contando lo ocurrido. Ráfagas máximas de hasta... ¿Saben a cuánto llegó en Villa María el viento? ¿Cuánto? 106 kilómetros en la hora. Pasó los 106 kilómetros en la hora, son... Esto es información oficial del campus de la universidad. Más de 106 kilómetros en la hora. Fíjense lo que era la cercanía de Villa Nueva. Recordemos, jornada de tormenta de viento. Arrancó después de las 2 de la tarde. Tierra que complicó a la ciudad y también a la región. Arnaudo ya lo había avisado y lo venía marcando pronunciadamente en las horas de la mañana. En Villa María la máxima, decíamos, fue por arriba de los 100 kilómetros. 106 kilómetros en la hora, lo tomado en el campus de la universidad. El promedio fue de 90 kilómetros en la hora. Ahora vemos fotografías de los lugares. ¿Qué pasó en Villa María? Caída de carteles, algunos árboles chicos, rotura de mampostería. Fue lo que se visualizó en Villa María, bien digo, pero el contacto que hemos tenido con los responsables de seguridad ciudadana. Héctor Bersaro nos dice, mire, no ha habido mayores inconvenientes en sí, no hubo necesidad de salidas importantes. Bomberos voluntarios estuvieron, de todas maneras, atendiendo cada llamado por estos temas. En Villa Nueva, que son estas imágenes que estamos mirando ahora, fue más duro. Porque provocó caída de árboles, sobre todo en la zona de la ruta 2 y 158. De hecho, hubo que cortar la arteria para sacar los árboles. Defensa Civil de Villa María avisó sobre la tormenta de tierra y aconsejó no salir a la calle y mucho menos viajar por la autopista. La que fue cortada también en varios tramos para mayor seguridad. Nos dicen desde Caminera que, por ejemplo, a la altura de Jamescray y Belville hubo que cortar autopista por la tormenta de tierra que no permitía la visibilización. A esta hora, nos dicen desde Caminera, está todo habilitado. En la región lo más complicado se dio, como bien decíamos, en Etruria. Pero las complicaciones fueron más en Villa Nueva, hablando y haciendo referencia a la ruta, que en Villa María en sí. Y recordemos que en Villa María en algún momento el tema cartelería y demás era un problema, en algún momento se legisló con respecto a esto, se le dio más protección. Y por lo tanto, hoy por hoy tenemos que hablar de daños menores. Pero el viento fue tan importante que aquel que andaba en la calle lo ha sufrido. Uno por ahí termina relativizando la situación del viento, pero no es para relativizarlo. Esto fue una tormenta de viento, literalmente. Ahora está lloviendo, seguramente si sos de Villa María lo sabés, llueve en Villa Nueva, llueve en la región, después veremos el milimetraje. Vamos a ir a una fotografía que es una captura de pantalla del momento. Esto es ahora, esto está pasando ahora y esta es la medición que tenemos en el campus de nuestra universidad. La Universidad Nacional de Villa María tiene un campus en donde hay un servicio meteorológico directo, digitalizado, y que te ofrece esta posibilidad, saber exactamente cómo estamos en estos momentos. La temperatura en Villa María en estos momentos es de 10 grados seis décimas, la humedad 77%. La sensación térmica a priori sería la misma, ahí vemos la velocidad en promedio del viento. A esta hora el viento en Villa María 24.1 kilómetros en la hora. Por momentos, cuando hablamos de ráfaga, es ese movimiento de viento más fuerte, 61.4 kilómetros en la hora. Así está la noche en Villa María, obviamente tuvimos una tarde complicada, que llegamos, ya hablaremos con Hernando también para que nos diga, pero entiendo que esto va a quedar en el historial de los días con más viento que hemos tenido también, somos una zona de viento, de viento muy importante, y hemos llegado a traspasar hoy los 106 kilómetros en la hora del viento. Gracias.